Si tu techo se calienta así, te vas a cocinar. Resolvelo con CoolGuard Delanco, el impermeabilizante con tecnología sol-lluvia que protege tus techos de aguaceros y baja la temperatura hasta en 15 grados, ofreciendo un ambiente más fresco. CoolGuard Delanco, protege tus techos de la lluvia y a voz del calor.